Estamos ahora con Cristina Boites, la directora ejecutiva de PAMI, que nos va a comentar su visita a la universidad y este nuevo convenio que se realizó en el verano con la colonia de vacaciones. Sí, bueno, aparte de UPAMI, un convenio ya vigente con UNCAUS, donde los afiliados han hecho cursos de informática, idiomas, nutrición, y los ha, de alguna manera, promovido muchísimo en su vida social, ahora la UNCAUS ha firmado convenio con PAMI para llevar adelante las colonias de vacaciones. Son 16 jornadas, dos meses, donde todos los martes y jueves se dan cita los adultos mayores. Está abierta, sigue abierta la inscripción, pueden concurrir a la agencia PAMI para inscribirse o venir directamente aquí a la facultad, donde podemos gozar de gimnasia acuática, actividades recreativas, que tienen que ver también con actividades aeróbicas, y fundamentalmente algo que es muy importante para los mayores, que es salir de su espacio de soledad, de aislamiento, y poder sociabilizar con otros pares y encontrarse, reencontrarse, y en algunos casos hasta formar parejas. Entonces, este convenio solamente no es con la colonia de vacaciones, también tenía anteriores como diferentes cursos, como mencionó. Sí, UPAMI es un programa nacional, Universidad para Adultos Mayores, donde el mayor ingresa a la universidad, algo que, bueno, que a lo mejor en su vida lo pudo hacer, lo jerarquiza socialmente, especialmente, de alguna manera cumple con su sueño de no haber podido nunca ingresar a la universidad, y lo importante también es que aprende, ¿no? Aprende barreras que de alguna manera le impiden comunicarse con sus nietos, con sus hijos, como es el acceso al Facebook, como es la posibilidad de manejar un celular, como es la posibilidad de manejar un cajero automático, y tantas herramientas de información necesarias para que los mismos puedan sociabilizar aún más. Ahora, UPAMI, tanto la sede de SESPEÑA como CHACO en general, ¿cuántos afiliados aproximadamente se encuentran hasta la fecha? Bueno, en este momento aproximadamente hay 86.000 afiliados, de los cuales en este último mes se han afiliado 500 más por la ley de movilidad previsional vigente, así que esperamos llegar a 90.000 afiliados en 6 meses, y bueno, la verdad es que distribuidos en 20 agencias en la provincia del Chaco, 60 centros de información PAMI, voluntarios, que informan sobre los beneficios de la obra social, y recordar que aquí en SESPEÑA, el último miércoles de cada mes, a las 11 de la mañana, bajo el programa Bienvenida a Nuevos Afiliados, los esperamos en la agencia para poder informar sobre todas las prestaciones médicas y sociales que da PAMI. Otra cosa, algo bastante corriente, son por ejemplo las denuncias y las quejas que hacen afiliados con respecto a los médicos cuando curan el plus, el llamado plus. Sí, bueno, esto es algo que nosotros lo trabajamos con auditorías en terreno, hacemos partícipe al afiliado, aplicamos multa de hasta 10 veces el valor de lo que cobra el médico, e inclusive hemos ingresado 70 denuncias a través de la Unidad Fiscal de Investigación al Juzgado Federal. Así que bueno, en un caso se ha dado de baja al prestador, bueno, son sanciones que se van aplicando y que es muy importante que el afiliado los denuncie. Entonces, ¿cómo puede tanto hacer esta denuncia, como acercarse para inscribirse a la colonia y a diferentes actividades que hace la universidad? Bueno, tienen que ir a la agencia PAMI más cercana o llamar al 138, PAMI escucha y responde, 138 0800 222 7264, dos números gratuitos, al 138 se puede acceder inclusive desde su celular, donde radicar la denuncia y a su vez también preguntar cuál es la salida prestacional médica o social. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!